hola amigos soy kubanishi youtube y gracias por los nuevos suscriptores que están entrando al canal y nada a ver si ya para el viernes o sábado de la semana esta que viene a principio de noviembre preparo un directo para ustedes y este juego está no alto para cambiar así que saludos y nos vemos pues el viernes o sábado yo